Juntos como el agua y las vaquitas, como noches y estrellitas, como mar y nero y mar. Juntos como pájaros y viento, después de risas, lamentos, lo que sube, bajará. Juntos como arena y cemento, como arena en los desiertos, como niños e ilusiones, con alegres sensaciones, como notas y canciones que faltan por escribir. No me puedo hallar sin ti, no me puedo hallar sin ti. Imagínate que mi vida fuera toda de luz, que el agua se posara negritas, no quiero flotar en las vaquitas, que los padineros vuelven sobre el viento, de que el pájaro dueño es señor del mar. Solo así, mi vida podía existir sin ti, como una locura como sin ti. Tenerme al diablo y matarme por ti, sentirte a mi lado y si no es así, temblar con mi miedo y llegarme a dormir. Sabes que en mis sueños estás junto a mí. Muy bien, María.